Bueno, ahora estamos haciendo una actividad que reúne todas las instituciones públicas y privadas y particularmente las tres grandes petroleras, Petrobras, ESO y ANCAP, digamos apoyando lo que es los insumos que van a surgir de este taller para la elaboración de un plan motociclista más seguro. Hay que ver que en los datos de este primer semestre del 2012, la mitad de los fallecidos son motociclistas y en las ciudades el 60% de los fallecidos son motociclistas. Es decir, tenemos que actuar con la mayor energía posible, comprometiendo todos los sectores, por eso de alguna forma también está la sociedad civil participando activamente a través de unidades departamentales y locales, asociaciones de motoqueros, digamos distintos actores que van a permitir establecer esos insumos para, bueno, bajar la siniestralidad principalmente de los motociclistas. En el tema de las motos es un tema en particular, sin dejar de atender otros frentes que se deben atender en la seguridad vial, hoy hay con la presencia del Congreso Intendente, con la presencia de quienes a nivel departamental articulan estos temas, con la presencia de la policía caminera a nivel nacional, nosotros tenemos una necesidad de articular estas políticas y de generar un impacto mayor. Con las motos en particular porque son los que generan muchas veces los siniestros que perjudican de manera más notoria a los ocupantes de esos vehículos. Como todos ustedes saben, se ha discutido durante mucho tiempo y después hubo una ley nacional con el uso del casco obligatorio, que soy ya evidente, pero hay algunas conductas asociadas a la conducción que hay que cambiarlas. Como dice el Presidente de la República, nosotros tenemos que mejorar la política pública, tenemos que mejorar la coordinación entre la política nacional y la política departamental, pero si quien está del otro lado de la Cámara, si no cambia a las personas, si no hay un cambio cultural, si no hay una conciencia de quien está en estos temas, no vamos a cambiar la realidad en nuestro país. La normativa ya existe, acá hay que mejorar la fiscalización y la coordinación, en algo que parece un detalle, pero es un tema muy importante. En Uruguay no hay una coordinación entre las distintas jurisdicciones, la policía caminera, la policía de tránsito a nivel local, los intendentes con sus inspectores municipales a nivel departamental. Nosotros estamos planteando romper esa barrera de jurisdicción y que toda la policía nacional pueda estar en todo el territorio fiscalizando, que pueda acompañar a los inspectores de tránsito. Nosotros en los próximos seis meses estamos elaborando el permiso único de conducir a nivel nacional. Por primera vez se va a tener que tener las mismas capacidades, con un mismo examen teórico, con el mismo examen práctico, los mismos tipos de exigencias en todo el país para poder conducir los vehículos y ir caminando en los próximos años de 2013 hacia un permiso de conducir nacional único por puntos, que es un cambio que todo el mundo conoce como funciona y un cambio muy importante en este tema. No, a nosotros nos preocupa porque a su vez en los accidentes de moto los que más participan son gente joven. En Uruguay tiene un problema serio de envejecimiento de la población y debemos procurar generar políticas que preserven la vida de nuestros jóvenes, que los cuiden. Y por eso Ancap está apoyando junto a las otras empresas, a las petroleras que están en el país, este evento y esta iniciativa de la UNASEU.